¡Corre! ¡Ay! ¡Quítate! ¡Quítate! ¡Ostras! ¡Ay! ¡Que me muerde! ¡Corre! 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 ¡Safe! ¡He llegado! ¡He llegado! ¡Hola! ¡Ayuda! Hay alguien dentro. Hay alguien dentro. ¡Ostras! ¡Que vienen los zombies! ¡Que vienen los zombies! ¡Ostras! ¡Otro zombie aquí! ¿Qué es eso? ¡Hola! ¡Víctor! ¡Víctor! ¡Cierra! ¡Cierra la puerta! ¡Cierra la puerta! ¡Corre! ¡Cierra! 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 ¿Pero por qué me traen los zombies a mi casa? ¡Estás loco! ¡Estás loco! ¿Víctor has visto las noticias? ¿Has visto el anuncio que han puesto del gobierno? ¿Qué anuncio? ¿Cómo que han desaparecido todos los compas? Yo pensaba que tú también estabas desaparecido. ¡Vaya, hombre! ¡Qué novedad! ¡No lo sabía! ¡Pues claro que han desaparecido! ¡Llevamos una semana! Yo conmigo mismo estoy solo. ¡Tú también habías desaparecido, Rius! Mira. Bueno, la buena noticia es que estamos juntos y que podemos salvar a los compas, Víctor. Sí, sí, sí. ¿Qué has traído? ¡Has traído espadas! ¡Arcos chetados! ¡Pistolas! Hay que matar a estos zombies. De hecho, está lleno de zombies. Es muy difícil llegar a los compas. Vale, Víctor. No he traído nada. Tengo mi armadura. No tengo nada más. Esperaba que tú me dieras algo. ¡Bueno, pero...! ¡No! ¡Pero eres todo el que me viene a rescatar a mí! A ver, escúchame. ¿Cómo que te voy a rescatar a yo? Pues si yo vengo porque han puesto en el anuncio que en esta casa donde ponía safe zone, o sea, zona segura... ¡Uy! ¡Estamos perdidos! Mira, lo único que me queda son cortacésped. ¿Vale? Tienes que usarlos con mucha, mucha prudencia. Vale, ¿y qué más tienes? ¿No tienes nada más? Tengo un mapa. ¿Ah, sí? Tengo un tablón de madera. ¡Uy, sí! Me va a servir mucho. Toma, no sé, unas llaves para que repares la fuga de gas y está lista. ¡Qué asco! Esto no me sirve para nada. ¿Y dónde está tu coche? Decías que tenían un... Mi mensaje ponía que había un coche aquí para poder huir. Sí, tu mensaje de cuándo es, Rios, de hace tres semanas. Mi coche lo destruyeron los zombies y está ahí fuera. ¡Oye! ¿Ya que estás aquí? ¿Me puedes ayudar? Y lo intentamos reparar. Vale, pero antes necesito algo de comer porque estoy apriento. ¡Pero, espera! Hay unas basuras. Hay unas basuras aquí fuera. A lo mejor hay comida dentro. ¡Qué asco! ¿Pero cómo vas a comer...? ¡Oh! ¡Hay comida! ¡Hay comida! ¡Qué rico! ¡Qué asco! ¿Pero qué? ¿Qué es un apodrido? Bueno, da igual, pero es la única comida que tenemos, Víctor. Prefiero comer carne de zombie. Pues no sé. Te voy a enseñar cómo se come carne de zombie. ¿Cómo te crees que yo he resistido aquí unos cuantos días comiendo carne de zombie? ¿En serio? ¡Qué asco! Hay un montón de zombies muertos. ¡Ah! ¡Veo tu coche, Víctor! ¡Veo el coche roto! ¡Vamos, vamos! ¡Mi coche! ¡Mi coche! ¡Uy, mira, parece que tiene ojos! ¡Uy! ¡Está reventado, Rios! ¡Está reventado! ¡Está reventado! Escúchame, Víctor, ¿dónde perdisteis las piezas? A lo mejor las han capturado los zombies. ¡Claro, porque los zombies me fueron rompiendo las piezas del coche! Por lo tanto, tienen que estar esparcidas por aquí. Cuidado que hay ahí. Uy, Víctor, oye, ¿y si probamos? ¡Cuidado! ¡Cuidado que viene! ¡Ah! 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 ¡Tokes a mi colega! ¡DALE con el palo! ¡DALE con el palo! ¡Uy! ¡Uy, justo el palo! ¡Este viene otro! ¡Viene otro! ¡Viene otro! ¡Viene otro! ¡Viene otro! ¡Dónde, vale, vale! ¡Espera, espera, espera! ¡He desarrollado esta cura, Rios! Mira, mira, llevo mucho tiempo en mi laboratorio. ¡Hola! ¡Desarrollando la cura! Para los zombies Pero si no es una máquina, mira yo mi cura, mi cura es a palazos A palazos es mi cura Hola, Fileto, Rius, he encontrado El intestino de un zombie Qué asco, me lo das a mí, qué asco Vale, eh, Víctor, esto no serán tus ruedas, ¿no? Ah, pero te quitan las ruedas ¿Estas son las ruedas? Las agarro, las agarro, las agarro Pues las tengo, las tengo, las tengo Toma, toma, toma ¿Las pongo? A ver, un momentito Ahí está, vale, vale, bien, Rius Aún tenemos una oportunidad Víctor, que viene el de la pizzería Es mayo Es mayo, es con la pizzería Espera, 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 en la cura ¿Qué es tuya, Víctor? Cuidado ¿Qué? Dios ¿Quién es este? Toma, toma Ostras, las llaves Le he lanzado llaves inglesas Ya para arreglar mi coche Pues ya, abuelo, no la hagas Aquí, aquí hay algo, Rius ¿Aquí? Pues no podemos saltar Cuidado, Víctor, no caigas No caigas, perdemos vida Por detrás No, ostras, ostras, ostras No te quedan más curas No te quedan más curas El Precious Prior ¿Qué dices? Sí, mía, 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 mía Mira que tengo, mira que tengo, Rius A ver Venid aquí, zombis Venid aquí ¿Qué haces? ¿Por qué tenemos el Precious Prior, papo? ¿Qué es eso? Esto es magia Es la cura Bueno, aún no les cura Pero les mata Cuidado, detrás Detrás, detrás Pero si has llamado a todos los zombis Nos van a levantar la cabeza, Víctor Creo que es momento de ir a buscar las piezas de mi coche Y salir de aquí, Rius Pero, pero ayúdame a matar a los zombis, por favor Pero aquí abajo Hay, hay más piezas Ayúdame a mí Vale, pero déjame liberarme de estos zombis Vale, ya está Vale, vamos a bajar ¿Cómo se baja? Estoy abajo, estoy abajo Vale, pues toma ¡Ostras! Pues me ha dejado solo contra los zombis Una ¿Dónde estás? Aquí Estoy aquí, estoy aquí ¿Me ves? ¿Dónde estás? Creo que he perdido el motor por aquí ¡Ah! ¡Aquí! ¡Aquí lo veo, Víctor! ¡Aquí lo veo! Vale, pillalo, 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 pillalo ¡Ah! ¡Que me mata! A ver ¡Ah! No te mueras, no te mueras, Víctor ¡Ah! Vale, tengo el motor, tengo el motor, tengo el motor A ver Vale, dale Vale, vamos a subir a ponerlo Nos faltará gasolina Nos faltará gasolina, Reus Nos faltará gasolina para el motor Vamos, sube Oye, un momento Yo tengo como una corta césped aquí ¡Ustras! Claro, la corta césped que te he dado A ver ¡No, no! ¡No! ¡Ostras! ¡Eh, choque, cuidado! ¡Me he pasado! ¡Me he pasado! ¡Oh, oh, oh! ¡No lo ha matado! ¡Pero les ha hecho daño! Vale, vale, pero te quedan tres Te quedan tres Las puedes usar Pero, pero acompáñala ¡Ostras! No puedo subir por aquí A ver A ver ¡Chepudo! ¡Chepudo! ¡Cuidado en el que pudo, Reus! ¡Ustras! ¡Ha explotado, eh! ¡Chepudo! ¡Le he dado la cura en la cabeza! Es como si fuera un crimen Pero como esto Ah, que le ha tirado una cura Vale, pensaba que había explotado el crimen ¡Ja, ja, ja! Oye ¿Esto de allá arriba es un bote de gasolina? Eh, pues no sé ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Víctor! ¡Víctor, que me ataca una cabeza! ¡Me ataca una cabeza! ¡Mira! ¡Como! ¡Mira, mira, mira! ¡Los compas la han perdido la cabeza, papu! ¡Cuidado! ¡Corre! ¡Sube, sube, sube por la gasolina! ¡Ustras, vio, se van a morir! ¡Me están persiguiendo a los zombies estos! ¡Vas a morir! ¡Ayúdame! ¡Pelotiza! ¡El cortacéspes! ¡Ostras! Vale, un cortacés ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Pum! ¡Ostras! ¡Buena! ¡Buena! ¡Buenísima! ¡Buena, buena, buena, buena! Ahora pongo el kit sprayer ¡Ahí! ¡Pone el kit sprayer! ¡Pone el kit sprayer! ¡Ahí estamos! ¡Perfecto, Víctor! ¡Voy a poner la gasolina! ¡Voy a poner ya! ¡Voy a poner ya! ¡Corre! ¡Ya tengo, Rius! ¡Lo tengo! ¿La tienes? Creo que lo tenemos todo ya, ¿eh? ¿Lo tenemos todo? Vamos a ponerlo, vamos a ponerlo ¿Has puesto el motor? Voy a ponerlo ahora mismo ¡Eh! ¡Pongo el motor! ¡Pongo el motor! ¡Aquí! Ahí está, y la gasolina ¡Ya está! ¿Ya está? ¡Arranca! ¡No nos falta algo! ¡No nos falta algo! ¡No nos arranca, nos arranca! ¡Falta! ¡Ah! ¡Ya sé que nos falta, Víctor! ¿El qué? La parte de atrás del coche Para poder cerrar Que si no, eso nos van a caer las cosas ¡Ah, la verdad! ¿Y dónde está eso? No sé dónde lo perdí Vamos a saber dónde está ¡El cortacepe! ¡Utilízalo, utilízalo, utilízalo! ¡Toma! ¡A tu casa! ¡Buena, papu! ¡Buenísimo! ¡A la voy a poner, voy a poner ¡A la voy a poner! ¡Que se caiga! ¡No! ¡Está roto, papu! ¡Está roto! ¡Vale! ¡Buenísimo, buenísimo el sprayer! ¡Con el cortacepe, con el cortacepe! ¡Olé! ¡Buena, buena, 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 buena! ¡Dale! ¡Toma! ¡Vaya, chup, chup! ¡Víctor! ¡Déjame, mira, mira! ¡Cortacepe, múltiple! ¡Hoyó! ¡Dale, dale, dale! ¡Pero dale ya! ¡No! ¡Puéramoslo ya! ¡Ahora sí! ¡Ahora! ¡Pero detrás! ¡No! ¡Víctor! ¡¿Quién es este? ¿Quién es este? ¡Es un zombie deportista! ¡What? ¡No! Sí, 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 bueno, todo lo contrario, la verdad, porque no está muy deportista, ¿eh? ¡Cuidado, cuidado! ¡Dale! ¡Vale, bueno! ¡Bien! ¡Venga, vale, vale, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Ah, tengo más! ¡Ah, tengo más cortacepe! ¡Eh, se parece al mayo, eh! ¡Sí, sí, es muy parecido! ¡Pero creo que no es él, eh! ¡Creo que no es él! ¡Dale, dale! ¡Rápido, rápido! ¡Vale, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vito, vito, 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 vámonos! ¡Sí, pero que necesitamos la parte de atrás del coche! ¡Lo tengo, lo tengo! ¡Te ayudo, Víctor! ¡What's up! Eh, Víctor, ¿tú estás viendo que nos están atacando los zombies? ¡Tienes una cabeza! ¡Tienes una cabeza! ¡Unos rábanos! ¡Ostras! ¡El médico! ¡Eh, tú, médico, la cura! ¿Qué es la cura? ¡Toma, cura! ¡Toma, cura! ¡Ahora sí, ahora sí, ahora sí! ¡Ahí, le he curao! ¡Venga, vámonos, vámonos! ¿Qué haces? ¡Deja de pillar la basura! ¡Eh, toma! ¡Que se coge la comida de ahí! ¡A poco hasta! ¡Curre, curre, curre! ¡Ahí está la puerta! ¡Oh! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Agarra, agarra, agarra! ¡He encontrado un loot! ¡Este que tenía un buen loot! Vale, mira, Víctor, si tenemos un cohete, lo ponemos aquí. ¡Mira, mira lo que hacemos! ¡Mira! ¡Llevamos al gobierno para que nos mande provisiones! ¡Ah, es un drop, es un drop! ¡Vale, vale, vale! ¡Es un drop! ¡Nos manda provisiones al gobierno! ¡Que habrá, que habrá! ¡Eh! ¡Una rajita va a jugar al tenis! ¡Que no, es para matar moscas! ¡Ah, vale, va a matar moscas! ¡Dame, dame con la raqueta! ¡Pum! ¡Venga, vamos a arreglar el coche ya, tonto! ¡No vamos a acabar matando! ¡Vale, Riu, va a arreglar el coche! ¡Pero este que le pasa, que ha comido! ¡Este ha comido algo mal estado, eh! ¡A tu casa! ¡Algo es muy mal estado! ¡Vale! ¡Le coloco la cosa, eh! ¡Una, dos y pum! ¡Ahora sí! ¡Corre! ¡Hay que romper la puerta! ¡Súbete! ¡Hay que romper la puerta! ¡Súbete, Riu! ¡Súbete! ¡Vamos, sube, Víctor! ¡Vale, vale, vale! ¡Vámonos! ¡Vale, esta puerta, no! ¡La otra! ¡Ahí! ¡La otra! ¡Vamos, quitar de en medio! ¡Quita de en medio, zombi! ¡Vamos! ¡Corre! ¡A por los compas! ¡Hay que salvarlo! ¡A la pijama y todo ese! ¡Buenísima! ¡Vale, sí, Víctor! ¡Tenemos que... ¡Vamos, por aquí! ¡Pueden que hacer los compas! ¡Sí, sí, a ver! ¡Eh! ¡Un anuncio en la radio! ¡Un anuncio en la radio, Víctor! ¡Palo, palo, palo, palo! Noticia de última hora. Se ha detectado actividad paranormal en el circo. Se dice que se han encontrado con la presencia de un compadrete. Desde aquí pedimos ayuda. ¡Ayuda urgente! ¡Eh! ¡No, no, no! ¡Vale! ¡Tenemos que ir! ¡Vamos primero a la casa! ¡Hay que coger munición y cosas! ¡Corre, Víctor! ¡Vamos! 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 ¡Hay que pillar todas las armas que no tenemos! ¡Corre, corre! Víctor, Víctor, que tú aparcas mejor. ¡Ahí, déjalo! ¡Vamos! A ver, Víctor. Aparcadísimo. ¿Han dicho que en el circo puede que estén los compas? Sí, en el circo. Justo aquí, papo. Eh, eso no es el circo. Power plant es circo en español. En inglés. ¡Ja, ja, ja! En inglés. A ver, a mí es que circo me recuerda más a Circus. ¡Ah! También puede ser. Claro, por algo suspendí mis clases de inglés. ¡Ah, vale! Creo que sí. Circus es planta polar. ¿Lo que pone ahí? Y planta polar es circo. Deberíamos salir con el coche y ir a la derecha. ¡Arriba! Y ayer nos encontramos a los compas. No, a un compas. Si tenemos mala suerte, puede llegar a ser Mayo. ¡No, Mayo no! Que no sirve para nada. Y encima nos ocupará. Pero nos va a ocupar. Y nos ocupará toda la comida. Bueno, bueno, es igual. Es un compa. Hay que ayudarle. Hay que ayudarle. Venga, vale, va. Te voy a dar armas. Te voy a dar armas. ¿Qué te parece si la gente deja un pedazo de like y si superamos los 50.000 vamos a salvar al compa? ¿50.000? Vale, vale. Me parece bien. Yo por menos de 50.000, yo de aquí no me muevo, ¿vale? Por menos de 50.000 no me muevo. Vale, Víctor. Toma, pues, toma un palazo. Gracias. Yo creo que te voy a dar un palazo. Ven aquí.